¡¡Siiiiiiiii!!! y ahí por la esquina, por la esquina ya va medio mira Hey marico que es una guada Mira lo que hizo mi jugador a la verga Vájale por favor Marico no lo hizo Marico no lo hizo Marico no lo dejara Marico no lo dejara Marico no lo dejara Marico no lo dejara Marico no lo dejara